El héroe de la noche, el héroe del Real Madrid. Álvaro Rodrigo, le escuchamos. Buenas noches, muchas gracias. Nueve años después, el Real Madrid ha vuelto a levantar una Copa del Rey. Bueno, muy contento, ¿no? Estábamos hablando de esto esta semana, que ya hacía mucho tiempo que el Real Madrid no ganaba esta competición. A mí también me faltaba solo esta para completar. Y bueno, hoy fue un día muy especial para mí, dos goles ahí. Bueno, estoy muy contento. Tú sabes que con solo 22 años ya has ganado todo con el Madrid. Sí, sí, ya eso sabía. Por eso siempre decía que este era un título que quería mucho ganar, porque era lo único que me faltaba. Y bueno, ahora con 22 años ya he ganado todo lo posible. Pero bueno, quiero seguir ganando mucho más. Quiero ganar muchas más veces esta Copa, que fue la primera y he visto que es especial. El ambiente fue muy especial aquí. Y desde que salimos para calentar, bueno, un día muy especial para mí. Además, tú has empezado marcando en esta Copa, en Cáceres. Y hoy has cerrado el círculo con un doblete que vale un trofeo. Sí, sí, estoy muy contento por eso. Yo pedía eso a Dios, porque empezamos ahí un partido muy difícil. Un campo muy difícil de jugar y yo pude meter un gol ahí y luego terminar también en esta competición. Estoy muy contento. Rodrigo, uno de los máximos, el gran protagonista de esta noche de Copa.